Diversas actividades artísticas y culturales realizará a partir de hoy y durante seis años el Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes para la Recreación de Todos los Poblanos. Así se dio a conocer durante la instalación y toma de protesta a los 72 miembros de este consejo que velará por la cultura de Puebla en seis ejes temáticos. El primero, promoción de las artes. Dos, educación y cultura. Tres, culturas populares e indígenas. Cuatro, patrimonio cultural. Cinco, estímulos a la creación. Y seis, desarrollo regional. Los ejes antes mencionados se ejecutarán conforme a un esquema de trabajo encaminado hacia todos los públicos y sin exclusiones. Que no solo se limitan a estas de carácter consultivo, sino también a la evaluación de los resultados de los programas y de los proyectos en marcha, serán un medio para retroalimentar el desarrollo de este ambicioso programa. En el eje de patrimonio cultural se desarrollará el programa Nuestro Legado, a través del cual quedará instaurado el 5 de septiembre como el Día del Patrimonio Cultural Poblano. Resaltaremos, especialmente entre los niños, la importancia de la riqueza cultural tangible e intangible de nuestro Estado. Cada año este evento tendrá una temática diferente y en 2011 se enfocará al patrimonio inmueble de Puebla. El secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes, Saúl Juárez, anunció que las bibliotecas de Puebla serán dotadas de conectividad. En acuerdo con la Federación, se remodelará el inmueble que hoy ocupa la Biblioteca Pública Miguel de la Madrid, para albergar una biblioteca modelo que incluirá todos los avances tecnológicos en los servicios bibliotecarios. En el marco de los festejos del 150 aniversario de la Batalla del 5 de mayo, se hará un ensayo histórico y se desarrollará una biografía sobre Ignacio Zaragoza y por instrucciones del gobernador se dignificará la zona de los fuertes y se realizará un largometraje relacionado a la gesta heroica. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó Fernando Mendoza.